9 de la mañana, 11 minutos, estamos hablando un poco fuera de cámara con Nico Carrasco, más conocido como Silver, decíamos es gamer. Él es jujeño, es estudiante de ingeniería de la UNJU, de la Universidad Nacional de Jujuy, pero ya hace un tiempo que está participando de estos juegos online. Se los llama Deporte, Nico. ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Sí, se llama Deporte Electrónico, a todo lo que viene a ser la parte competitiva de los videojuegos. Bien, ¿y hace cuánto que estás? ¿Como caster? Como caster, o bueno, relator, por ahí hay personas que no conocen la terminología. Ya estoy hace un año y medio, ya relatando para partidas o deportes electrónicos, que vienen a ser más o menos como la Liga Jujuyña de LOL, que organizamos junto a Hacker Mate, en la Universidad Nacional de Jujuy, en Facultad de Ingeniería. Ya venía relatando, venía haciendo varios... Pero, Nico, perdón que te interrumpa. En este caso, vos venías relatando para, por ejemplo, FIFA o para PES, y lo llevaste al Fortnite o a otros juegos, o ya venías o directamente relatabas para juegos como Fortnite. No, no, no. Yo primero relataba para otro tipo de juegos como League of Legends, o, por ejemplo, también para unos Battlegrounds, que también ahí como estabas relatando un poco, y de ahí me fui haciendo conocer, me vinieron otras personas a hablarme por redes sociales, me dijeron, nos gusta cómo trabajás, nos gusta qué es lo que estás haciendo. Entonces, primero me han pedido para Chile, para una multigaming, se llama Caos Latin Gamers, que es una multigaming chilena, y de ahí conocí a otro narrador, a otro caster, en este caso que es Saikon, y él me dijo, me gusta cómo trabajás, todo, y él fue el que me recomendó para el Mundial, y bueno, ahí ya... ¿Y cómo es el trabajo? O sea, vos tenés como que hacer un casting primero para que te elijan para algún determinado campeonato, hay que pasar distintas instancias. Mientras charlamos con Silver, estamos viendo las imágenes, ahí estás, mirá, Silver. Ahí estás, Nico. Me faltó mi remera naranja nomás. Claro, la remera naranja, pero ahí está. Eso fue en Brasil. Eso fue, la productora en Brasil, porque se tercerizó la producción, porque al lado teníamos también lo que venía a ser el estudio para narración en portugués. Entonces ellos tenían su propio escenario y nosotros teníamos el propio nuestro. Entonces estábamos haciendo las dos transmisiones a la vez. Y es, digamos, relato, ustedes están viendo las partidas a nivel mundial, de este mundial que se realizó en Nueva York, y ustedes relataban, o era, comentaban entre ustedes y después de a poco iban relatando. ¿Cómo se daba la situación? Era como que siempre hay como un narrador y un comentarista, ¿no? Que siempre es el que como que cuenta la, como en el fútbol, que también tiene uno el que narra, el que está a punto de salir la jugada, y después sale el análisis del juego, que es como, bueno, pasó esto, ¿qué podría haber pasado si hubiera hecho esto? Entonces así, pero con mis compañeros siempre nos íbamos turnando, no era que yo era sí o sí narrador, o sí o sí analista, era como que nos íbamos turnando. Y por cada partida íbamos, éramos dos, después dos, porque ahí en las imágenes salen tres, éramos seis. Sí, sí, sí. Entonces siempre nos turnábamos dos, dos, después ellos dos, ellos me tomaban una pausa como para descansar un poco la voz, y así nos íbamos turnando a través de las partidas. ¿Y vos relatabas, por ejemplo, para todos los países de habla hispana? Para todos los países de habla hispana teníamos gente de España, de México, Colombia, siempre por ahí nosotros molestamos mucho con el hashtag Mundial Forna y ese, y es donde mandaban un Twitter, de dónde lo vivían, todo, y siempre, la mayoría creo que eran mexicanos, con españoles, y nosotros, bueno, como relatamos para todo el mundo, salieron todas las imágenes, inclusive yo no lo sabía, por ejemplo, y eso me avisaron después, que estábamos en ESPN, y yo en ese momento yo no lo sabía, pero bueno, después me empezaban a mandar imágenes, como diciendo, mira, estás en ESPN, fíjate, qué sé yo, digo, uy. Y se necesita, por ejemplo. Claro, digo, no, cuidado. ¿Se necesita hablar, no sé, en neutro, por ejemplo? Sí, no sé si decirlo un español neutro, porque si bien hay jergas que son de los propios deportes electrónicos, como el lutear, que el lutear viene de una palabra loot, que es como el botín, digamos, el armamento, que cuando mata a un enemigo, sale todo el botín, entonces uno le dice lutear, en realidad la palabra es loot, pero lutear es como una jerga, digamos. Claro, que se utiliza dentro de los propios. Claro, que se utiliza, o rushear, también se dice, que es como uno va a encarar o hacerle frente al rival, es por la palabra rushe, digamos, pero como la transjervizamos al español, digamos. Nico, ¿cuándo te enteraste que ibas a ir al Mundial? Un día antes. ¿Un día antes? Un día antes, sí, porque iba a ser el reemplazo del señor Bombastic, un gran castellano de Chile, y lo que pasa es que se había enfermado y a mí me habían dicho unos días antes, primero me habían dicho unos días antes, puede ser, pero necesitamos que nos mandes un video con lo que vos estás haciendo, con lo que vos relatás, a ver qué tal, porque seguramente debe haber otras personas también que deben estar ahí en la lista. Claro, tipo suplente. Claro, entonces después, ahí nomás un día antes me dijeron, Nicolás, quédate seleccionado, prepárate para quedar unas, porque eran 10 semanas de la clasificatoria, yo estuve en las últimas 6, las últimas 4, perdón. ¿Y las clasificatorias, perdón, Nico, fueron acá en Argentina? O sea, digo, o de todo el mundo. O sea, fue en Brasil la producción, pero también fue transmitida a todo el mundo, a través de los canales oficiales de Fortnite. Y bueno, ya en la final me volvieron a llamar, ya para hacer lo que sería ya la final, ya con todo el show, todo el espectáculo que eso conlleva. ¿Y cómo es? Bueno, vos te fuiste a Brasil, pero los gastos estaban cubiertos por vos, ellos te lo pagaban. Por la empresa, por la productora. Y también te pagan un sueldo, si se quiere, o los servicios. Sí, no puedo decir exactamente cuánto. No, 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 lo sí. No, no, no. Pero, pero. Imagino que debía ser una buena situación. Pero, no, pero sí, es una buena situación. No, pero para también tenerlo en cuenta, ¿no? Y tomarlo como realmente es, que es un trabajo, no es que, bueno, uno está ahí con los jueguitos. Es un trabajo totalmente, porque mis compañeros, que ya tienen mucha experiencia con esto, los llaman también a través de otras empresas. Es una empresa que se paga, como cualquier narrador de fútbol, que yo creo que en cualquier lado tienen que pagarle por su trabajo. Y este es un trabajo que sí. Yo al principio, obviamente, comencé, por así decirlo, gratis. Porque, bueno, obviamente no tenía experiencia, no tenía currículum, no tenía nada. Y gracias a todo esto ya me pude hacer mi propio currículum. Y ahora, bueno, ya tengo algo por detrás, digamos. Y cómo es, llegan al mundial. Hay como un banco, si se quiere, de voces como es en el ámbito de la locución, que hay un banco donde hay muestras de cada uno en este ámbito. ¿También es así? Somos muy pocos, la verdad. Somos muy pocos, o por lo menos también, y los que llegamos ahí menos todavía. Si bien, como somos pocos, nos conocemos entre muchos. Nos conocemos entre muchos. Por ahí uno sale como recomendación de uno por otro, o el trabajo que se ve de uno. No sé si decirlo que hay un banco, pero sí tenemos nosotros como nuestros contactos, digamos, a través de quiénes son los castes que vamos conociendo, vamos en el ámbito. Y, bueno, de ahí vamos hablando cada uno por los eventos. También porque acá en Argentina tampoco no son muchos eventos que se hacen. Y la verdad que estaría muy bueno ahora, ya que King salió como el quinto mejor, estaría muy bueno ya que se empiece a hacer más eventos porque hay mucho material acá en Argentina. ¿Cómo viviste el mundial? ¿Cuántos días fueron del mundial? Fueron, en las clasificatorias fueron 10 semanas. Sí. Fueron 10 semanas. ¿La última parte? Y la última parte fueron 3 días. 3 días. Fueron el modo creativo, el de dúos y el de solos. Cada uno en un día diferente. Fue bien, fue viernes, sábado y domingo, el fin de semana. ¿Y cuánto dura así una partida? Y depende, porque, por ejemplo, el viernes tuvimos como dos torneos a la vez, que era el modo creativo y otro que era el Pro IM, que era 50 famosos como actores de cine. Creo que estaba el protagonista de Spartacus, creo que estaba ahí compitiendo en el Pro IM. Y bueno, y 50 Pro Players que jugaban como entre ellos, digamos. Esa transmisión me duró 8 horas, más o menos. 8 horas relatando. Obviamente que, como decías recién, se van turnando. No, vamos turnando, pero... 8 horas relatando. ¿Y cuántas cantidades? Bueno, en este caso fueron 50 y 50. O sea, 100 participantes en una. Pero generalmente, ¿cuántos participan? No, siempre son 100 participantes. Siempre son 100. Siempre es un batallero que se mete en 100 personas. Y por partida debe durar alrededor de unos 15 minutos, 20 minutos, porque siempre nos quedamos hasta el final, obviamente. Hasta llegar de principio a final hasta el ganador, digamos. ¿Y cómo viviste el Mundial pensando de que... ¿Cuántos argentinos había? ¿Tenés idea de cuántos argentinos había? Habían... Fueron 3 argentinos. Ajá. Que era... En el modelo de duos estaba King y estaba su compañero Song. Así es su nick. Y en el de solos estaba también King y estaba otro chico que se llamaba Clipnow. Que también los 3 de Argentina y los 3 de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo lo viviste? Porque fueron 4 los de Estados Unidos que terminaron en el podio. Y el quinto fue argentino. Digo, ¿cómo fue el momento? Y fue, la verdad, que fue increíble porque, si bien King ya lo había demostrado en las 10 semanas que estuvimos con él. 3 años, Mico. 3 años. Claro, ya venía ganando encima en redes sociales, ahí como que tiraba una data. Dice, este es la mía, esto es lo que yo hago. O sea, seguro, muy seguro lo que hacía. Cuando clasifico, obviamente, lo festejamos como loco porque era un argentino. Por lo menos en ese momento era el primer argentino que había llegado al Mundial. Lo hemos festejado. Y por ahí, yo sabía que tenía muy buen nivel, pero ahora estamos en un momento donde había que ser claro, estaban los 100 mejores del mundo. Entonces ellos decían, va a ser algo complicado. Pero me encantó, me encantó porque se lo notaba muy seguro, por lo menos en el modo, cómo jugaba, lo que hacía. Él sabía que estaba a la altura de tantos jugadores a nivel. Que podía llegar a ganar. Claro, que podía llegar. Por ahí, mucha, mucha iris de su, como en algunos casos cuando había perdido, fueron como muy, como que se lanzó mucho, digamos, como que se atrevió así a hacer demasiado y por ahí capaz que eso le fue un poco en contra. Claro, no se achicó. Eso le vino un poco mal en contra, pero también le vino muy a favor porque así sacó varios puntos, se podría decir. Increíble. La verdad, lo que jugó fue increíble. Nico, Thiago King, de quien estamos hablando, tiene 13 años. Y hay chicos, muy chicos, que se dedican a jugar. Nosotros, hace un par de semanas atrás, presentamos una nota aquí en 17.9, que por ahí nosotros nos llamaba la atención porque cuando éramos chicos, la mamá y el papá nos decían, che, deja de jugar al Mario, deja de jugar a tal juego porque te hace mal. Ahora hay padres que deciden sacar a sus hijos del primario o del secundario para que se dediquen porque realmente se toma como un trabajo y porque se gana una cantidad de dinero importante. ¿Cómo lo ves vos? O sea, ¿vos te parece bien que un joven, que un niño se dedique a jugar a los videojuegos? ¿Vos creés que tiene que terminar de estudiar? Vos como estudiante de ingeniería, ¿crees que tiene que seguir estudiando y después también jugar? ¿Cómo lo ves? Mira, vos sabés que hace muy poquito, hace una historia súper breve, me había mandado un mensaje de voz, uno de los chicos que eran fans, que nos escribían mensajes y todo. Y uno de los chicos parece que se había ganado 5.000 dólares en lo que eran las clasificatorias porque también se repartía dinero ahí. Entonces el chico me decía qué podía hacer porque no sabía cómo explicarle a su padre y decir, che, papá, me acabo de ganar 5.000 dólares, ¿qué hago? Se notaba que era un nenito por la voz, porque mandó un mensaje de voz, se notaba que era un nenito. No me dijo bien la edad, pero debe de tener casi la misma edad que King. Y claro, yo le digo, mirá, yo siempre digo, para mí siempre la escuela es primero. Siempre, siempre así, sea porque así sea jugador de fútbol, de lo que sea, para mí la escuela es primero. Después, cuando uno demuestre que la escuela le va bien, porque el primer secundario para mí es súper, súper importante, una vez que ya demuestre que puede ser todo, ya uno se puede dedicar también a lo que son los deportes electrónicos. También Tiago hizo lo mismo. No, no, en ningún momento se dijo, no, no voy a dejarle, voy a dejar la escuela. Claro, en ningún momento dijo eso. No, no, obviamente. Pero para mí, si hay tiempo entre tener la escuela y jugar esto, se puede, porque él lo hizo. O sea, ¿por qué no más jugadores argentinos no pueden hacer lo mismo? Claro. ¿Entendés? Entonces, es algo que yo siempre digo, siempre le digo, sí, de verdad, la escuela primero, pero yo creo que con esfuerzo, dedicación, porque un deportista electrónico, yo lo he vivido en carne y hueso cuando fui a Brasil, están los jugadores, es increíble el laburo que tienen, pero es casi un laburo de 24 horas, como un deportista que practica 5 o 6 horas todos los días, ahí yo también tengo la computadora, pero también van al gimnasio, porque tienen que estar bien físicamente. Yo lo veía a los chicos de Counter-Strain así, todos trabados, musculosos. Yo decía, wow. Pero también, bueno, están así, también tienen nutricionistas, porque tienen que estar bien, psicólogos. Y claro, tienen que estar lúcidos a la hora de estar sentados tanto tiempo en la computadora. Psicólogos que también tienen que ver por ellos, para ver que no estén mal anímicamente, porque tal vez están mal anímicamente, en las partidas se nota, se nota cuando no son los mismos jugando. Entonces, conlleva todo un historial, que por ahí uno siempre dice, nada, pero están jugando, nada más. No, los deportistas electrónicos realmente se les paga como profesionales. Y ahora lo vemos justamente aquí, 900.000 dólares, que creo que es... Sí, son 40 millones de pesos, más o menos. Sí, casi 40 millones de pesos, exacto. La verdad que un dinero importante. Es impresionante, ¿no? Y yo me imagino a los papás, a las mamás que están ahí del otro lado y dicen, uy, yo cuántas veces reté a mi hijo. Pero no, lo decían. Mamá, ¿viste? ¿Viste que el Mario podía servir? Mirá si ganaba 900.000 dólares hoy. ¿Hay torneos así de Mario Obrón? Y yo imagino que, ay, debe haber de todo. He visto unas lámparas, obviamente no con esa cantidad de premios, porque obviamente Fortnite fue el que ahora ha repartido más premios en forma individual, pero sí. Hay de todo un poco. Hay de todo. Más que nada se rige en Estados Unidos y en Europa, es donde se realizan la mayor cantidad de torneos, pero no, pero la verdad que sí hay de todo. Por eso siempre se dedica al deporte electrónico, que como que se establezca más, porque es lo que tira mucha audiencia. También como me dijo allá en Brasil, uno de los productores me ha dicho, el deporte electrónico acá es lo que más se sintoniza, obviamente después del fútbol, pero es como la gente sintoniza fútbol y después la otra preferencia es el deporte electrónico. Mirá, ¿hay alguna edad para participar en estos torneos, en los campeonatos? Yo creo que depende, porque por ejemplo Fortnite lo que hizo en este momento, por ejemplo, es que cualquiera podía participar en su caso. Cualquiera llegaba, se sentaba en su computadora, tenía que llegar como una clasificación, digamos, una determinada cantidad de puntos. ¿Puede ser que hay que juntar o reunir 500 trofeos o algo así? No, no, no. ¿Mucho? Vos, cualquiera de ustedes, podía haberse sentado en la computadora que hacía una cuenta de Fortnite y jugar, y ver si clasificaban. Mirá. Ah, bien, mirá, viste. Tranquilamente. Tranquilamente, podíamos haber jugado. Sí, podíamos haber jugado. Por lo menos es en el ámbito de Fortnite. Después hay otros torneos. Que sí te piden. O sea, que ya piden por lo menos que entre eso un equipo profesional, que ya esté fundamentado nosotros como un equipo profesional, que tiene sponsors, que pagamos, que damos sueldos, porque ellos tienen que firmar también, que dan sueldo, el contrato, todo eso. Bueno, y ahí sí, como por ejemplo en el caso de League of Legends, que participan en el circuito de leyendas y te piden algo por detrás, digamos. Pero en el caso de Fortnite no, en el caso de Fortnite es solamente... Nico, te veo con la campera, me imagino que debe ser significativo, digo, no sé si estás en algún equipo, ¿cómo se llama? No, no. Es tuya. Es mía nada más. Bueno, y te veo con... Claro, sí, el pase. Con el pase de VIP, sí, del World Cup de Fortnite, sí, final dice ahí, y la verdad que es increíble, nos alegramos mucho de que un jujeño puede haber llegado hasta esta instancia de... en este caso, también por ahí me decís, no llegué jugando, pero llegué relatando, o sea, llegué como caster y no es para menos. Y yo quiero saber... ¿Qué querés saber? No, yo quería escucharlo. Ah, ¿querés escucharlo? Sí. Puede ser, Nico, así, pero un poquitito, un relato chiquitito de... Puede ser o... Así, pero un chiquitito para más o menos saber cómo es el ritmo. Ahí está. Por ejemplo, a ver, no sé si tengo la partida. Ahí, ahí, ahí está la pantalla, la partida. No sé qué es, por ejemplo... ¿Puedes agrandarlo un poquito, Diego, por favor? Un poquito, un poquito para que Nico nos... Sí, en pleno. Bueno, ahí estamos viendo... Ahí está, a ver. Ahí está. Que tenemos, a ver, por ejemplo... Y ya tenemos al jugador en vivo, ya en la Isla de la Muerte, llegando a competir en esta Fortnite World Cup. Vamos a ver que está totalmente solo, desprotegido, en una ciudad donde no se sabe en qué se va a encontrar, donde no se sabe en qué momento va a llegar el círculo, pero lo que sí, que está totalmente entusiasmado para poder ser el ganador. Y, obviamente, merecedor de esos 3 millones de dólares. Bien, Nico, bien. Le damos un aplauso. Gracias, Nico. Realmente increíble. Te decía, Nico, ¿cómo sigue ahora en Jujuy? ¿Cómo estamos con respecto a los juegos? Yo, la verdad, tengo muchos proyectos. Yo vengo ya realizando hace muchos proyectos a través de Hacker Mate, a través de la Facultad de Ingeniería, que, dicho sea de paso, el ingeniero Lórez me dio mucho apoyo. Me dio mucho apoyo porque él fue como el que me impulsó, digamos, a hacer esto, lo que vienen a ser los deportes electrónicos en la universidad. Porque si bien, por ahí, una persona como ya grande, como alguien que ya es ingeniero, por ahí estas cosas, tal vez no las llegaría a entender. Él, de todas maneras, supo mi punto de vista, me escuchó, me dijo, me gusta mucho lo que estás haciendo. Entonces, ahí, en base a eso, yo parto para hacer todo lo que vienen a ser los proyectos de deportes electrónicos, que me gustaría hacerlo mucho acá en Jujuy. Incentivarlo también en Jujuy y en el NOAS, porque es algo que por ahí no está tan visto, pero me gustaría como incentivarlo para que el día de mañana, ya no sé yo, sino tal vez a un jujeño o a un jugador, ya tenga esa experiencia previa y diga, ahora sí puedo estar listo, tal vez, para competir a algo mucho más grande. ¿Y a nivel nacional se hacen torneos, se hacen eventos así tan grandes como, obviamente no como mundial, pero, claro, no como mundial, pero digo, se hacen eventos grandes a nivel nacional, de decir, bueno, nos juntamos en una provincia y que vengan los jugadores o que se conecten los jugadores de todo el país y vemos. Ahora, muy pronto se viene lo que sería la Argentina Game Show, que estoy planeando ir, estoy planeando ir para ver, porque la verdad nunca fui, la verdad nunca fui, vamos a ver si me invitan. Y después de esto, Nico. Y por ahí en la Argentina Game Show es como el evento de videojuegos más grande de Argentina, donde vienen incluso empresas europeas, estadounidenses, de videojuegos a mostrar como sus exclusivas a la gente, se hacen también torneos, se relata también, tuve uno de mis compañeros ahí también relatando, conozco mucha gente que estuve ahí relatando, así que bueno, voy a ver si puedo ir, no sé si como participante o narrador o simplemente de civil, por así decirlo, porque quiero saber cómo están las cosas en Buenos Aires, cómo es lo que viene, cómo se organiza, porque si bien ya estuve viendo varias organizaciones como es en Chile, como es en Brasil, como un poco también de lo que se rige en Buenos Aires, quiero saber, para darme una idea, qué es lo que puedo traer acá a Jujuy y qué es lo que puedo hacer acá en el NOA. Nico, ¿influyen mucho, por ejemplo, las redes sociales, la cantidad de seguidores o los comentarios que podés llegar a ocasionar en las redes sociales o es algo aparte? Sí y no, yo creo que por ahora a nivel de otros casters, de otros compañeros míos que tienen muchos seguidores en las redes sociales, por ahí sí depende un poco de lo que uno dice porque uno es una figura pública, uno es una figura pública, tiene que saber lo que dice, tiene que saber lo que hace, lo que publica, todas esas cosas, pero yo creo que uno en sus redes sociales puede publicar lo que quiera, digamos, más allá si la opinión esté bien o mal, yo creo que cualquiera puede publicar, obviamente ahí se abstengan las consecuencias de lo que pueda llegar a generar para tal vez una marca, una empresa, porque esto, Epic Games es una marca, realmente no creo que me quiera ver a mí diciendo cualquier tipo de tonteras, entonces, bueno, es más que nada eso. Nico, ¿te queda mucho para recibirte o ya estás recibido? Me quedan cuatro materias, estoy estudiando en la lista de programador universitario, como bien vos decías en la Facultad de Ingeniería, solamente me quedan cuatro materias. Ah, no queda nada. No, no me queda nada. Claro, así que voy a esperar poder recibirme pronto para ver si puedo dedicarme, no sé si tiempo completo a esto, o bien dedicarme a la programación para los videojuegos o eSport. Claro, esto te abre, me imagino, Nico, muchas puertas, ¿no? La parte de la cabeza también, debes haber acomodado un poco las ideas ahí cuando te fuiste ahora a Brasil y de haber participado en este mundial. Sí, la verdad yo no pensaba, la verdad yo no pensaba llegar a esta manera a un mundial, porque esto fue algo como, como te digo, al día anterior me han dicho, Nico, estás participando, te vas a ir a Brasil, tenés que ir, y yo, claro, en menos de un día era como, no sabía qué hacer, digamos. Ya me habían dado los pasajes, todo, te vas a quedar acá, te vas a quedar acá, tenés que hacer esto. Y encima, viajé un viernes era, y el sábado ya tenía que estar relatando. O sea, no, o sea, estuve así, a mí, obviamente el primer día, por eso me puede notar un poco nervioso, porque yo obviamente no sabía qué decir, no sabía qué hacer, no sabía qué tenía que hablar. Obviamente ahí en producción me decías, podés decir esto, no podés decir esto, de ciertas cosas, y claro, yo en televisión, en... Bueno, creo que de haber sido para vos algo importante. Nico, realmente muchísimas gracias por haber venido, te felicitamos, ojalá puedas seguir adelante. Le vamos a dar un aplauso de nuevo, Nico. Sí, increíble. La verdad, un orgullo, Jujeño, es estudiante de ingeniería, de la Facultad de Ingeniería de la UNJU, él es gamer, ¿sí? Silver, así te conoces. Silver, así me conoces. ¿Así te podés buscar en las redes sociales? ArcSilverOck, tanto en Instagram, Facebook, Twitter. Arc, de ARG de Argentina, Silver y Ock. Ok, bien, ahí está, para que lo busquen a Nico en las redes sociales. Él es Caster, estuvo participando, nada más y nada menos que del Mundial de Fortnite, y aquí pasó en exclusiva por decirte nada más. Gracias, Nico, por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. Y nosotros ya pasamos las 9 y media de la mañana. ¿Hacemos títulos? Hacemos los títulos más importantes.